Historia que tú hiciste, historia por hacer, ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, mi viejo chamartín, De lejos y de cerca, los traes hasta aquí, Levanta mi sueta, pegada al corazón, Los días que tú juegas, son todo lo que soy. Ya corre la saeta, ya saca a mi Madrid, Soy lucha, soy galleta, el grito que aprendí. Madrid, 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 a la Madrid, Y nada más, nada más, nada más. ¡Gracias! Madrid, 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 ¡Gracias! Nadie resiste tus ganas de vencer Y a tu sangre las estrellas Viviré mucha Martín De lejos y de cerca Nos traes hasta aquí ¡Para Madrid! ¡Para Madrid! ¡Para Madrid! ¡Para Madrid!